Hola queridos culés, si no quieres perderte ninguna noticia del Barcelona, llegaste al lugar indicado, por eso no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. El FC Barcelona, durante muchas temporadas, ha tenido muchos problemas, para conseguir un jugador que cumpla la función de lateral derecho, que exige la competencia y el nivel del club, y en la última ventana de transferencia, la directiva ha fichado al catalán Héctor Bellerín, que era la última opción del conjunto culé, tras fracasar las negociaciones con otros jugadores, y según informa el periodista Javi Miguel, los blaugranas, han tomado la decisión de no renovar contrato a Bellerín, que solo ha firmado un año y ahora podrá salir sin coste alguno a final de temporada, el jugador no está en un buen nivel y después de tres partidos jugados, no es capaz de aportar en el terreno de juego, el presidente Laporta, sigue creyendo en el fichaje de jugadores de alto nivel, y que fueron objetivo del club en la última ventana de transferencia, Bellerín, comentó las críticas que viene recibiendo de los aficionados, y diciendo que se siente bien y que no le importan los comentarios negativos respecto a él, también dijo que perderse la pretemporada, impidió un poco su adaptación en el equipo, y que la eliminación en la Liga de Campeones, fue decepcionante y cree que el equipo pudo haber llegado más lejos en la competencia, queridos culés, que opinas de la posible salida de Héctor Bellerín, déjalo saber en los comentarios, y por supuesto, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.